Para no pensar en ti ¡Claro! Para no pensar en ti Para no extrañarte más Para no vivir muriendo Solo en esta soledad Para no pensar en ti Ni siquiera un día más Para no morir de pena Para no desesperar Para no pensar en ti Para no morir de amor Para no vivir sufriendo O tomé una decisión Voy, voy, voy a buscarte Y voy, voy, voy a encontrarte Y voy, voy, voy a entregarme Todo, todo, todo sin condiciones Voy, voy, voy a buscarte Y voy, voy, voy a encontrarte Y voy, voy, voy a entregarme Todo, 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 todo sin condiciones Para no gritar tu nombre Enfermo de ansiedad Para no pasar las noches En mortal necesidad Para no pensar en ti Para no pensar en ti Para no morir de amor Para no vivir sufriendo Voy, 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 voy a buscarte Y voy, voy, voy a buscarte Y voy, voy, voy a encontrarte Y voy, voy, voy a entregarme Todo, todo sin condiciones Voy, 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 voy a buscarte Y voy, voy, voy a encontrarte Y voy, voy, voy a entregarme Todo, 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 todo sin condiciones Voy, voy, voy a buscarte Y voy, voy, voy a encontrarte Y voy, voy, voy a entregarme Todo, 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 todo sin condiciones ¡Gracias!